Las ideas creativas ofrecen soluciones y nuevos caminos, por ello, esta grupo EPM cada seis meses integra estudiantes universitarios para que realicen sus prácticas en las instalaciones de la empresa, donde conocen cómo se manejan los procesos y aplican los conocimientos que adquirieron en la academia. Mi nombre es Davinson Avendaño. Tengo la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes que están en las universidades, qué deben hacer para realizar sus prácticas allí? Davinson, muchas gracias por su pregunta. Le cuento que el procedimiento se encuentra en nuestra página web. Con los coordinadores de prácticas de sus universidades, nosotros tenemos convenios con muchas de las universidades de Bucaramanga. Entonces, con ellos también se pueden contactar y conocer cómo es el proceso que tenemos para que ustedes vengan y hagan su práctica en la etapa productiva aquí en la organización. ¿Cuánto tiempo demora el proceso de selección? El proceso de selección demora más o menos unos 20 días. Quisiéramos tener todos los practicantes que se requieran o que estén en su etapa productiva de las universidades, pero no es posible. Entonces, dependiendo de las requisiciones que hagan las áreas, nosotros solicitamos a las universidades, aquellos estudiantes con promedios mayores a 3, 6 y ellos nos los envían y asimismo los invitamos a una entrevista y después de la entrevista pues ya los seleccionamos y todo pasa al proceso de contratación. Durante el tiempo en que los practicantes trabajan en la empresa, ofrecen sus conocimientos para un mejor desarrollo profesional y para esa Grupo EPM, cada uno de los aportes son importantes porque ayudan a crear nuevos enfoques. Este intercambio de conocimiento forma profesionales integrales y capacitados que contribuyen al desarrollo de la región. ¡Gracias!